Vamos a darle bachata bonita Esto que suena así, los coquetos del merengue Sáquela a bailar, sáquela a bailar Esto se va a ir a pegado, que bonito ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Díselo! ¡Alexander! Quiero que sepas muy bien Quiero bendito y quiero ver Y de quien deje de ser Para seguir hablando Ya que tú puedes ver Te he arrepentido y quiero amarte Y si puedes perdonarme Por favor, escúchame Mami, escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Contezca que ya no hay perdón Hablas con la ilusión De vivir por ti, mujer Roger Polango Estamos en vivo Los coquetos del merengue Esta noche bonita En Trialeros Para mi amigo de la página Orquestas Hondureñas Baby Lo mejor de la música En vivo Los coquetos Cuando fue la última vez Que hablaste a tu corazón Dime quién te contestó Para seguir adelante Ya que tú puedes ver Que he arrepentido y quiero amarte Y si puedes contestarme Por favor, escúchame Mami, escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Escúchame Contezca que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti, mujer Baby Con sentimiento Con sentimiento, mi amor Los coquetos del merengue En vivo Roger Polango Cortezas Hondureñas Esto se llama De bar en bar De bar en bar Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Contezca que ya no hay perdón Aplazas con la ilusión De vivir por ti, mujer De vivir por ti, mujer Ay, 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 mami De vivir por ti, mujer Solo por ti De vivir por ti, mujer Oye Estamos gozando esta noche bonita Entre Leros Los coquetos del merengue Para la cocinera Que anda estrenando Amor esta noche Bienvenida